Hola, ¿qué tal de nuevos amigos de YouTube? Soy SuperYo y aquí estamos otra vez con el Dragon Ball Xenoverse a ver si podemos, podemos afrontar la siguiente misión sin que nos maten a la primera de cambio Como ya he dicho en otros vídeos, el juego es exageradamente difícil hay que repetir mucho, 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 mucho y espero que esta vez no sea una de esas veces Un Super Saiyan de nivel 3 Se han saltado a Dabra que para mí es un personaje de los importantes, debería de estar aquí y se lo han saltado Bueno, a ver si enseguida ya tenemos Abu, algo con tercer nivel, la fusión de los niños ¡Toma leche! ¡Ya lo han poseído a Abu! ¡Hostia! ¡Tres Bus! Esto tiene pinta de que va a ser difícil ¡Ay! ¡Qué ganas de complicarlo todo! ¿Toma esta? ¡Toma! 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 bueno pues vamos allá a dar un poquito de golpes vamos a ver al final no he conseguido subir ningún nivel ahora la verdad es que son ciento y pico mil puntos y la fase en la que más puntuación me dan gran 20 y pico mil y hay que jugar para subir un nivel como ocho veces la misma pantalla ya es un agobio yo la verdad es que me gustaría más que aunque el juego fuera un poco más fácil y te lo pasarás en 12 horas pero yo prefiero un juego en 12 horas que me satisfaga a un juego que me dé 60 horas pero que reviente tres mandos contra la mesa de los golpes que le doy de los cabros que pilló porque con este juego me da ganas de tirar la consola por la ventana realmente el mando que tengo ya me lo he cargado porque es que no aguanto me toca las narices que tres personajes de la máquina y tres tuyos bueno pues te atacan a ti los tres de la máquina y claro tu personaje no puede hacer nada y aparte que son fuertísimos y ya con uno ya es que es que no ningún golpe le da todavía es que esto me parece exagerado exageradísimo si es que me me va a reventar me va a reventar y yo casi no le he quitado mi vida es que me esquiva todos los golpes si se cubre es que no le quito nada es una puta mierda ya está estoy pegando y se cubre luego a mí me pegan y es que no no me puedo cubrir mientras me pegan no le ha quitado una mierda venga esquiva mierda esto otra puta mierda que un mismo botón valga para 20 cosas coño pues si tiene cuatro direcciones el botón que cada uno valga para una cosa y si faltan botones pues coño está está la otra el otro joystick que no que no vale para nada esquiva es que no es que no me deja en paz no voy a poder usar la puta cápsula es que no no es que no me deja escapar me es que no 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 me deja imposible 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 ahora sí la apoyo activar menos mal pero que no sepa que me vale porque vamos es que no me deja ni respirar le estoy haciendo y un ataque y eres el que me para mí los ataques todo el rato es que no es que es que no está no está equilibrado no está nada equilibrado pues mira puñetera suerte que he tenido que he podido derrotar pero he gastado la cápsula pequeña y la mediana y ahora me llegará otro enemigo y es que no no podré no no podré con él ni de coña a todo que pegar contra esta y sólo me queda una puta cápsula voz menos mal se ha pirado menos mal si me hubiera tocado contra ella ya aquí se hubiera terminado la partida porque vamos a subir a reventar mando fijo y me dan esta mierda de puntuación por pasarme el nivel así como como voy a subir de de nivel es imposible con esa mierda de experiencia vaya mierda siguiente o sea esta es una de esas veces que tienes que jugar varios combates seguidos la verdad tengo unas ganas de terminarlo y dejarlo en la estantería y mira que soy súper fan de dragon ball me encanta pero este juego es que me toca las pelotas cosa mala yo entiendo que hay gente que se le dé mejor o que tenga muchas horas para jugar y quiera una dificultad elevada coño pues que pongan niveles de dificultad porque a mí a mí la verdad es que este juego me toca las pelotas y tengo todos los que han salido en la xbox los tengo todos menos menos los ring in blast porque me compré el ring in blast el 2 creo que fue o el 1 no me acuerdo la edición coleccionista caja metalizada banda sonora si todo muy bonito pero la cámara por lo menos para mí hacía el juego injugable injugable cuando tú estabas en el suelo y el personaje estaba en el cielo estaba volando la cámara se ponía en la espalda del personaje y claro la cámara bajaba sólo veían la espalda del personaje desde el culo hasta la cabeza ya está no se veía nada más y la verdad que así pues era era una mierda el poder jugar y lo vendí porque no no me gustó nada la cámara hay juegos en los que la cámara son una mierda pero vamos en ese para ser de peleas muy malo a ver esto es otra cosa que me da asco yo intento pegar a uno pero como hay otro pegándome por detrás es imposible imposible porque no deja que tu personaje se mueva del sitio tuve otro juego que era así de bueno a ver tengo el battle of z para la playstation vita y para para ésta y tengo un juego de la psp bueno dos que también hay seis personajes en pantalla pero el de sega saturn el dragon ball de sega saturn fue el primero en el que aparecían varios personajes en la pantalla de hecho aparecían 6 coño me lo pasé pero muchas veces el juego era una pasada gráficamente era una mierda porque el que hicieron en japón no salió de allí y bueno pues en francia hicieron un juego para que aquí en europa no nos quedáramos sin un juego de dragon ball gráficamente era una mierda pero era súper bueno el juego súper bueno muy bueno la historia la banda sonora me encantaba lo malo que los los combates se hacían eternos eternos porque había una una barra en medio de la pantalla y tenía la mitad azul y la mitad roja si tú con tus personajes pegadas más el azul le iba ganando terreno al rojo pero si la máquina pegaba más que tú el rojo le comía terreno al azul y claro llegaba un momento que te dolían los dedos una barbaridad y claro te costaba te costaba luchar y que pasaba que la máquina iba ganando y va ganando y entonces te comía terreno cuando ya volvías a tener un poquito más de fuerza en los dedos pues claro lógicamente avanzabas tú y le comías terreno a a la barra roja pero vamos yo me he tirado partidas de hora y media para superar un nivel y eso estaba muy 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 bien a mí me gustaba mucho y la verdad si aquí lo hubieran hecho del mismo tipo hubiera estado súper bien madre mía ahora cuántos monstruos buh salen esto 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 a mí me parece una barbaridad esto me parece a mí exagerado pero exagerado como tantos monstruos buh pues si me pegan todos a la vez es que no ya está es que es imposible cuando no te pega uno te pega otro qué barbaridad es que esto es excesivo excesivo como lo de las fuerzas Ginyu me salió para maestro Ginyu y tiene unos niveles en los que te tienes que bueno el último nivel es el peor te tienes que enfrentar contra todos te dice pelea muy rápido porque si no tendrás que enfrentarte contra todos a la vez y efectivamente te sale el primer personaje y a los dos segundos te sale otro a los dos segundos otro y al final acabas pegando contra los 5 de golpe y es así como esto una puñetera locura que es que te van pegando todos y pasarte ese nivel es una auténtica locura igual que este pero por lo menos aquí no pegan tanto todos a la vez pero vamos locura locura total ahora me está pegando este y yo ya no puedo hacer nada me tengo que escapar y cuando llego a él pues pegarle si consigo darle que locura que locura me parece exagerado es que cuantos personajes hay en la pantalla es que no los puedo ni contar no me da tiempo a contar las flechitas azules creo que las rojas coño creo que hay 6 que me están cayendo hostias por todos lados que barbaridad bueno vamos a por otro y que coño tengo en la cabeza porque esto es la primera vez que me pasa los estados de ánimo estos de los cojones el veneno que te ralentizan que te quitan fuerza y estas cosas es la primera vez que me sale no me había salido hasta ahora y la verdad no sé en qué me está afectando no tengo ni idea no sé si me voy más lento quito menos vida no sé exactamente qué narices me está haciendo pero bueno yo lo que tengo son cápsulas para regenerar vida y los estados alterados como que me la repampinflan un poco porque prefiero tener prefiero tener vida antes que para mejorar los estados pues si no vamos ya me hubieran destrozado pero vamos que yo veo que las flechitas estas mató uno pero las flechas siguen la misma cantidad que parece una de esas pantallas en las que vas a morir sí o sí que la finalidad es que acabes muriendo no ganando es que esto me parece exagerado 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 seguramente que esta grabación tenga que ser en dos partes porque seguro que me supera los 30 minutos de grabación vamos a ver venga que lo mato lo que ha pasado por ahí por mi lado esto en teoría alguien le tiene que dar pues si alguien le ha dado ya hombre déjame 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 puñetero monstruo ah bu pequeño monstruo bu pequeño no será que hay un monstruo que sea el original y tengo que ir a por ese pero es que a mi todo me marca bu pequeño bu pequeño bu pequeño bu pequeño bu pequeño pues nada no parece que haya un original por ahí que sea que si mato a ese los mato a todos que no estaría mal porque vamos esto me da a mi que se va a hacer eterno no lo siguiente que coño pasa que coño pasa que no ando más que ir de arriba para ojo que no puede ser que está haciendo el ataque este vale 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 otro muerto pero los mismos los mismos los mismos los mismos más fuerte que bu eso no existe si existe si existe si vosotros mucho hablar pero otro macho ya podrías ayudar un poquito fin 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 porque despejado ah porque aguantado es que tal si tampoco pone que coño lo que hay que hacer te puedes volver aquí loco 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 madre mía lo que he sufrido en esta puta pantalla adiós ahí se enfada la bolita rosa este es el primo de zumosol de Kirby vale venga vamos a ver que nos cuentan aquí ahora claro que nos hizo el otro en la mano todo el ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cabrón el personaje? La está liando para poder escaparse Pues nada, eso lo seguiremos viendo en el siguiente vídeo amigos Espero no haber llegado a los 30 minutos También espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós ¡Gracias!